... Hablamos ahora de socialismo y de socialistas con Pepe Rech y Fran Sanz, que nos presentan Socialistas Ahora, Militancia y Discurso, publicado por Underground. Pepe, Fran, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué encontramos en este ensayo? Bueno, pues encontramos una colección de artículos publicados a lo largo de una década, artículos de intervención, artículos escritos por dos militantes reflexivos y críticos que han estado observando e interviniendo en el proceso de crisis de la socialdemocracia de los últimos años. Crisis interna en el sentido de no haber encontrado la vía para dar cauce a la expresión de todas, su pluralidad interna, es decir, falta de democracia, y crisis externa en el sentido de no haber acertado con el discurso transformador que la sociedad le reclama. Y, Fran, ¿hay conclusiones sobre qué camino debería seguir no solo el Partido Socialista sino la socialdemocracia europea para tratar de recuperar ese terreno perdido? Yo creo que redefinir claramente el papel de la izquierda, porque es la socialdemocracia, pero yo creo que es el papel de la izquierda. De la izquierda posible, pero de la izquierda que se enfrenta a una derecha que modificó su conducta ya hace mucho tiempo, que rompió un pacto implícito posguerra que permitió el Estado del Bienestar, y que hace ya mucho tiempo que decidió que era una derecha sin complejos, que luchó ideológicamente contra la izquierda, contra las dificultades de llevar adelante financieramente el Estado del Bienestar, y que lo que hizo fue retraer a esa izquierda. Entonces, nosotros lo que pensamos es que no se trata de romper de una manera clara, con una dinámica política, digamos, razonable, pero sí de saber que el enemigo o el adversario, no el enemigo, el adversario político, ha mutado, ha cambiado. Y, por lo tanto, la izquierda tiene que adecuarse a esos cambios y, por lo tanto, ser posiblemente mucho más potente en cuanto a la formulación de sus políticas y buscar una base social que ya no está solo en la clase obrera, sino que está en muchísima gente que sufre las consecuencias de un Estado que se va minimizando y que va generando mucha tristeza y mucha desgracia en la gente. Por lo tanto, es reformular las políticas desde la fortaleza, la moral y la ética de la izquierda. Y, a partir de, tirando de ese hilo, uno tiene que ver que el enriquecimiento de unos es el empobrecimiento de otros y que, por lo tanto, el crecimiento económico tiene que ser algo que se comparta de una manera clara. Además, yo creo que vamos hacia un mundo nuevo y ese mundo nuevo, con el valor del trabajo redefinido, etc., va a provocar que la izquierda se resitúe, sin miedo. Se comenta en el prólogo del libro, que se trata de un ensayo denso, minucioso, ¿es compartida, las reflexiones que encontramos en este libro, son compartidas con otros militantes del partido? Claro, es que piensa que esas reflexiones, buena parte de ellas, la mayoría de ellas, son fruto de debates internos en los que hemos participado como militantes, como te decía antes, reflexivos y críticos. Es decir, en cierto modo, destilan el pensamiento de mucha militancia disconforme con la deriva conservadora, con la deriva despistada y acomodaticia de la socialdemocracia, no solo en España, sino en toda Europa, a partir del momento en que la socialdemocracia evidencia que no es capaz de responder a la crisis. La crisis era la crisis del modelo neoliberal de crecimiento, de la desregulación y privatización. Y al llegar a esa crisis hubiera debido levantarse la bandera de la socialdemocracia y decir, ahora es cuando hay que afirmar, teníamos razón, pero no estaba en condiciones. Entonces, toda la reflexión que ha seguido a eso, para recuperar la capacidad de ser alternativa a las políticas conservadoras, es lo que este conjunto de artículos refleja. Pensáis, y esta es una pregunta para los dos, que parte del problema está en los aparatos y en su zona de confort, ser acomodaticios, porque ya me va bien como estoy, y en fin, y buscar un terreno ignoto y que no conocemos, ¿es difícil? Completamente. La parte sustancial del libro es una reflexión sobre los partidos. No solo sobre el Partido Socialista, sino sobre los partidos en general. Tenemos experiencias permanentes, recientes, en las que partidos nuevos, el pluralismo tampoco lo saben gestionar. Y por lo tanto, quiere decir que hay una apropiación de los partidos políticos, una privatización, o patrimonialización, que hay que buscar los mecanismos para que los partidos, que no son asociaciones, no es una asociación privada, es una asociación, pero es una asociación con una función básica en la arquitectura constitucional de nuestro país y de la democracia. Por lo tanto, hay que empezar a prestar atención a lo que pasa dentro de los partidos políticos. Y eso solo pasa por la democratización, pasa porque las redes sociales permitan una democracia deliberativa, pasa porque los cargos no se acumulen, pasa porque la profesionalidad de la política sea algo temporal, pasa porque las bolsas de trabajo que generan los propios partidos sean abiertas a la gente, que la capacidad... Es decir, lo que hay que hacer es introducir los elementos del derecho público dentro de los partidos que han generado unas dinámicas de privatización. Pero encontramos... ¿Hay ejemplos en la socialdemocracia europea aplicables a estas tesis que estáis proponiendo, que estáis defendiendo? Bueno, ha habido ejemplos en periodos determinados. Es decir, ha habido momentos en que la socialdemocracia ha sabido responder a las demandas de los sectores sociales a los que representaba, porque ha sido capaz de articularse una dinámica interna creativa, de política abierta que conecta a los militantes con las demandas sociales y en momentos puntuales eso se ha dado. Lo que es cierto, como señalaba Fran, es que hay una tendencia de los aparatos. Los aparatos organizativos son imprescindibles en los partidos. Los partidos sin aparato de organización no funcionan. El problema es cuando el aparato se independiza de los objetivos de la militancia y el electorado o las clases sociales a las que se dirige ese partido. Cuando su independencia empieza a responder a su propio interés, como también tú señalabas en la pregunta, más que al interés superior que constituyen los objetivos del partido y del movimiento social al que representa. Cuando eso ocurre, ocurre porque se produce un proceso de elitización que requiere dos cosas. Primero, que primen los intereses de los aparatos sobre los de los militantes y que los de los militantes no puedan expresarse. Es decir, se reduce la democracia interna, se reduce la capacidad de los militantes de determinar el rumbo de su partido. Y para finalizar, ¿hay esperanza, hay futuro para la socialdemocracia? Yo creo que no es que haya futuro, es que es necesario. Entonces, no sé cuánto puede tardar. Yo, tanto Pepe como yo, en estos momentos, es un libro de militantes y estamos militando en estos momentos, peleando por una candidatura determinada que entendemos que habla de un nuevo modelo de partido, que se enfrenta a las derechas incomplejos con un programa potente, que por fin habla de economía para saber de qué estamos hablando, de cómo se reparte la riqueza, de dónde están unos grandes poderes que están delimitando los derechos de la gente y empobreciéndola y que hay que meterles mano en el sentido más claro y más democrático. Y esa socialdemocracia será el Partido Socialista o serán otros, pero claro que hay futuro porque si no, no hay futuro para la humanidad. Tiene que haberlo porque si no, el dilema actual es entre la barbarie a la que nos conduce el neoliberalismo o su revisión posterior como neoproteccionismo, los nuevos populismos de derecha. Si frente a eso no se opone una política sensata y razonable de recuperación de lo público, vamos hacia un desastre social enorme. Socialistas ahora, Militancia y Discurso, de Pepe Rech y Frank Sanz. Un libro de militantes para la recuperación de la socialdemocracia. Muchas gracias por haber estado aquí en la Feria del Libro de Valencia. Gracias a vosotros.